La revista de la noche presenta Tres noticias en el 3 El Senado designó este miércoles una comisión especial que estudiará el proyecto con el cual un grupo de legisladores peledeístas busca que se modifique la constitución para dar paso a una posible reelección del presidente Danilo Medina La decisión en ese sentido fue adoptada pocos minutos después de que comenzara la sesión de este día La comisión deberá estudiar la pieza y presentar un informe al pleno antes de su votación en una fecha próxima Tres noticias en el 3 Una empresa de agua en La Vega fue víctima de robo cuando desconocidos entraron a la oficina y forzaron el gabinete de donde sustrajeron más de medio millón de pesos correspondientes a la venta del día Se trata de la compañía Agua Rangel El denunciante del robo, José Luis Romero, dijo que los presuntos ladrones desconectaron la cámara de seguridad para cometer el hecho Tres noticias en el 3 Una mujer diagnosticada con la gripe AH1N1 se encuentra aislada en el Centro Médico Universidad Central del Este de Santo Domingo pero evoluciona dentro de su cuadro clínico, así lo informaron fuentes del Ministerio de Salud Pública La mujer que padece problemas renales llegó a la clínica procedente de La Romana con dificultades respiratorias graves y tras las pertinentes pruebas dio positivo a la gripe AH1N1, así lo explicó el director médico de la UC, Carlos Tavares El Ministerio de Salud confirmó este caso el pasado sábado, el primero dado a conocer este año oficialmente por esa cartera ¡Gracias!